No todo está perdido, Javier. Yo ya no sé qué hacer con mi esposa. Para esta mujer, su vida es un infierno. ¿Y hasta cuándo voy a dejar de tomar? Lo único que quiero hacer es hablarte de la palabra de Dios. ¡Ahhh! Y todos sus demonios andan sueltos. Y te andaba buscando a ser mi amiga. Y más, mi socia. Estrella Almada y John Solís. Entre Dios y Satanás. Estreno viernes 17, 7.20 PM México, 9.20 Argentina. Por Cine Latino.